Vamos a seguir regalando dinero porque nos sobró bastante dinero. 3.500 pesos. Sí te animas a jugar conmigo a la semana inglesa. Lunes, partes. A jugar una revancha. Todo o nada. Te duplico la cantidad. Dale, dale, vamos. ¿Te animas? ¿Duplicas o pierdes? Va, va, acepto. Si volteas para el lado contrario no te voy a dar ni más que las gracias. Lumingo. Vamos a seguir regalando dinero porque nos sobró bastante dinero. Aquí tenemos dinero para regalar para arriba. Vamos a seguir buscando gente, pero ya no quiero comprarles a sus novios. Porque tienen muchos traumas. Vayan a terapia. ¿Jugamos a la semana inglesa? ¿Qué les parece? Sí, quiero un beso. Tiene mucho que no tengo actividad física. Entonces vamos a buscar a alguien y le vamos a ofrecer dinero por los días de la semana. Le vamos a ofrecer 500 pesos por cada día y vamos a ver si los mantienen o los restan. Entonces vamos a buscar a una persona. Hola, ¿estás ocupado? No, no, no. Aquí estoy esperando alguien. Bueno, no te asustes por la cámara. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. ¿Cuántos años tienes, Ángel? 24. Vente para acá, Ángel. Igual no te quito mucho tiempo. Vamos a irnos acá para el sol para que nos iluminen los rayos del sol. ¿Cómo andas de tiempo? No, está bien. Ok, bueno. Te quiero hacer una propuesta. Yo tengo aquí 3,500 pesos. 3,500 pesos que son tuyos si te animas a jugar conmigo a la semana inglesa. Ok, no tengo nada que hacer, está bien. ¿Sí has jugado a la semana inglesa? Sí, sí. Aquí no, es un clásico juego de tercero y secundaria, atrás de los baños, no lo digan a mi papá. Nos vamos a poner de espaldas y producción nos va a ayudar a gritarnos los días de la semana. Por cada día que tú voltees diferente a mí, son 500 pesos menos. Pero por cada vez que volteemos diferente, que volteemos igual, perdón, tú mantienes tu cantidad. Ok, entonces de ti depende llevarte los 3,500 completitos a tu casa. Es una semana de sueldo, como quien dice, la gente que trabaja 24 horas al día sabe que esto es lo que se gana una quincera. Entonces, ¿estás listo para jugar? Vale, vale, estoy bien. ¿Estás nervioso? No, todo tranquilo. ¿Vives por aquí por playas? Sí, aquí yo. Ok, ¿ya has jugado a la semana inglesa por dinero? Sí, sí, sí. No, por dinero no. Bueno, pues esta vez va a tener un sentido, así que estamos listos. Producción nos va a ayudar. ¿Y ustedes nos cantan los días o los canto yo? Yo. Ok. ¿Listo, chicos? Sí, estoy nerviosa. Lunes. Ay, perdón, perdón, otra vez, otra vez. Tres, dos, uno. Lunes. Correcto. Muy bien. Martes. Correcto. Miércoles. Correcto. Jueves. Correcto. Viernes. Correcto. Sábado. Domingo. Domingo. Correcto. Solo le falló un día. Muchacho. Eso es trampa, ¿no? Repetición, repetición, que se repita. Todo bien, todo bien. Bien jugado, bien jugado. No, pues sí, oye, te acabas de ganar. A ver, lo voy a poner por aquí. Te acabas de ganar. Tres mil pesos. Pero yo te tengo una catafixia. Como aquí en producción nos gusta, no nos gusta perder, nos gusta ganar. A ver. Yo te quiero cambiar esos tres mil pesos por un beso. ¿Por un beso? Pero tú me tienes que dar el beso, o yo te tengo que dar el beso. En todos lados menos en la boca. Pues la verdad, sí te me haces muy linda y todo, pero yo se ocupo el dinero. Voy a pagar la universidad en estos días y pues sí prefiero yo los tres mil pesos. Bueno, pues entonces si es para la escuela te vamos a jugar una revancha. Todo o nada. Y te lo duplico. ¿Te animas? Ok. Hey, ¿qué onda chicos? Los saluda su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Dias Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.